Durante los últimos 50 días se ha mantenido vigente el confinamiento obligatorio como medida de prevención contra el COVID-19. Para ello, el Ejecutivo ha presentado decretos ante el Congreso que han sido avalados por los diputados. La Sala de lo Constitucional se ha mantenido vigilante tras cortinas de este proceso. Ellos han asegurado a través de decretos que solo se puede trasladar a centros de contención a las personas que den positivo a COVID-19, pero en la reciente ley aprobada, ¿se ha respetado esta orden? La Sala de lo Constitucional ya había dicho que no era el órgano ejecutivo el que podía determinar restricciones como el tener que trasladar a una persona que violenta la cuarentena a un centro de contención y había dicho que tenía que ser a través de una ley y eso es lo que se hace a través de la ley aprobada este día en la madrugada. También han existido quejas respecto al tiempo que se han tardado en entregar los exámenes para corroborar si dan positivo o negativo a COVID-19 y además el tiempo de espera que han estado algunas personas en los centros de contención. La nueva ley, ¿qué nos dice al respecto? Deja criterio del personal de salud en identificar cuál es el periodo durante el cual tiene que permanecer en ese centro de contención. Son, digamos, disposiciones que todavía dejan un alto margen de discrecionalidad, lamentablemente, a las autoridades. Pienso que puede ser sujeta a acciones de inconstitucionalidad. Según la OMS, reducir las restricciones demasiado pronto podría acelerar la propagación del virus y esto abriría una puerta para que más personas se contagien de COVID-19. Las medidas aprobadas en el Congreso se mantendrán vigentes durante los próximos 15 días con derecho a prórroga. Para Tele2, Antonio Valladares.